Bueno, cuando estemos en el inicio nos vamos a dirigir a nuestra fanpage y vamos a crear un posteo para Facebook. Podemos subir fotos, podemos crear un álbum, podemos crear una secuencia, una presentación o una experiencia instantánea. En este caso vamos a subir una foto. Acá vamos a poner un texto. En Facebook tratamos de evitar hashtag porque creemos que no arrastra el suficiente público que nos gustaría, a diferencia de Twitter e Instagram, donde realmente son muy efectivos. Pero sí se pueden poner emojis, algún link, algún enlace, algún call to action, algún llamado de acción para que la gente participe. Pero simplemente es eso. Podemos poner fotos, videos, podemos poner algún sentimiento. Y simplemente vamos a poner compartir. Acá ustedes pueden ver que parece que está publicada en la página y no en el nombre de la persona que es dueña de la página. Esto es muy importante porque queda muy feo que se vea que la publicación viene por parte del dueño de la página y no de la página, que es un error muy habitual.